Estilo propio Yo la conocí, bailando en la discoteca Bien suelda cuando la vi Impactante fue su belleza, princesa Me acerco y le hablo nena Que tal si bailamos rey va Que esta noche lo gozamos Al ritmo de mi dembow Me acerco y le hablo nena Que tal si bailamos rey va Que esta noche lo gozamos Al ritmo de mi dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Esto es entre tú y yo Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Toda la noche vacilamos En el espacio hagamos un relajo Y muérete suave, lento hasta abajo Un movimiento sexy hasta abajo Con potencia dale hasta abajo En el espacio hagamos un relajo Y muérete suave, lento hasta abajo Un movimiento sexy hasta abajo Con potencia dale hasta abajo Suena, suena Potencia Latinoamérica Me acerco y le hablo nena Que tal si bailamos beba Que esta noche lo gozamos Al ritmo de mi dembow Me acerco y le hablo nena Que tal si bailamos beba Que esta noche lo gozamos Al ritmo de mi dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Es presente tú y yo Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Que suena el dembow, dembow, dembow Hasta abajo, con potencia dale hasta abajo En el espacio hagamos un relajo Y málvete suave y lento hasta abajo Un movimiento sexy hasta abajo Con potencia dale hasta abajo Number one Number one